¿Qué tal juego amigos? Yo soy Marisol y esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables y estamos con César Murataya en el showroom de Bandai que nos van a contar un poquito de esto que tenemos aquí atrasito que ya lo conocemos bien que es Betty Espagueti. ¿Cómo estás César? Bien, muchas gracias por venir a nuestro showroom. Muchas gracias por la invitación y platícanos ¿qué hay de nuevo con Betty Espagueti? Ya la habíamos conocido, ya hay en el mercado Betty Espagueti, pero ¿qué hay de novedad ahora? Lo que está pasando con Betty Espagueti es que está evolucionando. Lo que tenemos ahorita en punto de venta es la temporada 1. Es una marca que va a ir cambiando de ola en ola. Viene ya temporada 2 también en donde vamos a cambiar las muñecas y es un modo de juego que está funcionando muy bien. Las niñas les llama mucho la atención porque una muñeca la pueden ir transformando totalmente dependiendo su estilo de vida. De repente hace unas cosas, de repente también está la deportista, la ama de casa y vas cambiándola dependiendo todos los accesorios que trae el empaque. ¿Son intercambiables en sí con todas o solo? Por ejemplo, de esta hay varias versiones y es nada más intercambiable con la misma o con todas? Con todas. Eso es lo entretenido de esta línea. Que tú puedes comprar estas dos y esta la puedes combinar totalmente con esta. Teniendo una cabeza puedes transformar tu muñeca y personalizarla. También la parte del pelo, del cabello, puedes irlo peinando como las niñas quieran. Pueden hacerlas o chinas o lacias o doblarlas. Es totalmente articulada. No articulada, pero es flexible. Se puede mover fácilmente, la puedes posar, la puedes cambiar y todo. Este me encantó que trae el cabello chino per se y que trae dos cambios de ropa. Esto está padre y los zapatitos, los accesorios. Aquí está el paquete de tres que está sensacional y viene cada una con sus accesorios. Pero más allá de esto, pues Betty Espagueti está súper padre. Esto del cabello que se hace de esta manera tan diferente es padrísimo. Lo que le gusta a las niñas es que tienen tantos accesorios. ¿Qué es lo que ellas quieren? Ellas les gusta coleccionar, tener más cosas para ponerle a su muñeca. Y la muñeca no va a ser la misma todos los días porque hoy les gusta esta con morado, mañana les va a gustar la roja, que la pueden encontrar en otro producto. Y esta cara también va a ir evolucionando. Esta es una muñeca, pero la misma muñeca el siguiente año va a tener a lo mejor otra personalidad de esta muñeca. Y entonces va a ser la güera, pero con un peinado distinto, con unas facciones distintas. Entonces va a ir cambiando la muñeca. Y los accesorios, lo padre es que si esto es el chiste de enfocarlo para niñas es que también lo pueden usar ellas, ¿no? Exactamente. Esto al final, pues ellas también se lo pueden poner. Y estar igual que la muñeca. Y estar igual que la muñeca. Es parte de lo que estamos enseñando en un punto de venta y lo que queremos desarrollar para el siguiente año. Que la niña experimente y vive una experiencia de compra distinta solo llegar y llevarse esto de la tienda. Entonces queremos tener que la niña sea una Betty Espagueti. Y que tenga a su Betty Espagueti también, ¿no? Esa parte es muy padre. Es como la niña que tengo mi muñequita y yo también me parezco mi muñeca. Eso es muy padre. Es como que genera una identidad muy bonita y un apego más hacia la muñeca. Está muy padre. ¿Y dónde podemos conseguirlas entonces? Ya está en Jugueteros, Juguetron, Juguetivici. Está en tiendas departamentales, Liverpool, Palacio de Hierro, Sears. Y en autoservicios también los pueden encontrar. En muchos lados está increíble. Está todo tapado con Betty Espagueti. Es padrísimo, la verdad. Está muy colorido. Eso llama mucho la atención y es algo muy padre. Tiene muchos detallitos muy bonitos. Que si en las botas, que si el vestido. Aquí tiene como que el vestido tiene peluche. Tiene muchos detalles que la vuelve más especial. Pues muchísimas gracias, César, por platicarnos lo que es Betty Espagueti. Lo que viene y para cuándo la vamos a poder encontrar. La nueva hola. Ya ahorita pueden encontrar ya las Betty Espagueti. La siguiente ola a partir del primer cuarto del 2017. Pero ya ahorita están las primeras colecciones. Perfecto. Pues a buscar sus Betty Espaguetis, a coleccionarlas y cambiarle todo. Para poder verse cada vez más bonita y que se parezcan mucho a sus dueñas. Muchísimas gracias, César. Gracias a ustedes. Yo soy Marisol. Esto es Juguetes y Coleccionables. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!